Aquí estoy Arganianos Gente, se viene el mejor video Y ustedes saben cual es El video dominguero, lo mejor de la semana Les cuento que esta semana Pasaron muchas vainas O sea, la verdad, la verdad, la verdad Hoy se lo voy a tener tempranito Fresquecito Calientico Para sacárselos bien bacano Que fue lo primero, lo primero, lo mejor de la semana Bueno gente Llegamos el Sastri a nivel 65 Pero Pero no quedándome ahí Llegamos el Sastremago a nivel 100 Entonces, tengo que ponerlo como de primero Porque es que, la verdad fue un trabajo No solamente mío, sino de parte También de mi gremio ¿Por qué? Porque todos me ayunaron Todos me dieron alguna partecita Todos me dieron alguna vaina Entre todos organizamos Y allí vamos creciendo Dos, gente pues el gremio ya tiene 37 Arganianos Brutal 37 Arganianos Gente Lo tenemos en nivel 25 Yo creo que este man Va a ser uno de los mejores gremios Que vamos para adelante Bueno, ya que estoy por aquí Ya que ahora parece que cada vez que grabo los videos Mejoro el perquito Entonces, terminemos de mejorarlo Entonces, gente Eso sería lo segundo Lo tercero, gente Lo tercero Pues, hemos estado estudiando bastante Para aprender a maguear Y ahí vamos Magueando sombreritos Aprendiendo para hacerlo Mucho mejor Cuarto Bueno, esta semana me ayudaron muchas personas En esta tengo que reconocer a King Star La verdad me ayudó bastante Para cuando me quedé trabado en el taller desastre También tengo que reconocer aquí al Christian Que me ha estado ayudando con el oficio de campesino Para hacer sombreros Para seguir grabando Subiendo el oficio También tengo que reconocer a Manitas Que me ha ayudado aquí a estar dropeando esto Para poder hacer los capas sombreros Otra cosa que también pasó brutal esta semana Es que quedamos en la extrema pobreza Por ahí les dejo el video Ya saben, la extrema pobreza Y también les dejo el video Cómo salir de la extrema pobreza En estos momentos tengo 380 mil camas encima, gente En el banco tengo más Pero ahí vamos saliendo Saliendo de la pobreza Mi objetivo es tener una cama gestable Para poder hacer magueos Y ayudarles a todos los del gremio Y a todos los arganianos No solamente tienes que ser del gremio Después que estés suscrito al canal Le des like y comentes Ahí voy a estar Bueno, gente, ¿qué más? La verdad que han pasado muchas cosas bacanas Muchas cosas divertidas Tengo que agradecerles Porque mi canal de YouTube Ha estado subiendo increíblemente De repente, pues Cuando empecé a grabar Dofus Tenía 300 y algo suscriptores Ustedes ya saben que ya yo vengo de otros juegos De Crash of Survival De Frostbomb Juegos que, pues He dejado de jugar Pero ahí los tengo todavía En algún momento De repente entraré Haré guías o cositas así Pero en el momento Estoy enfocado en Dofus Que es el juego que me está gustando No solamente Porque tienes para divertirte Sino que tienes un mapa Inmenso Para hacer lo que quieras hacer Ya, esto es más dirigido Para los nuevos Y también para los viejos Gente, sí Muchas veces nos enfocamos En que Ay, ya yo conozco todo Soy nivel 200 Sí, que pena nivel 200 Pero ya pasaste todas las mazmorras Ya hiciste todas las misiones Ya conseguiste todos los Dofus Ya conseguiste todas las características ¿Eres el mejor? No Entonces no es un juego Solamente para que tú digas Es que voy a jugar un mes Y ya me voy a aburrir No La verdad Tienes bastante tiempo Para organizarlo Y además Hay algo que bueno No voy a decir Que se lo están copiando Pero Sabemos que el juego Que más influye En las skins Se llama League of Legends Y ahora Traerte la posibilidad De personalizar A tu PJ O a tu muñeco O a tu personaje Como lo quieras decir A tu manera Brutal Entonces Cada vez que meten una skin Yo siempre las estoy mirando Y yo voy a ver Dabacano Yo quiero una skin Para mi personaje Porque lo vas a hacer Que sea tuyo O sea Que te vean Y siempre te reconozcan Porque es tu personaje Y eso es lo que me gusta Al igual También tengo que reconocer Que esta semana Tuvimos la oportunidad De conseguir Actitudes Y en esas Pues ya tengo la actitud De eso Que vacile También Que otra actitud Tengo Por acá la voy a mostrar Tengo la actitud De esta También la fuimos consiguiendo También me di cuenta Y aprendí Que se pueden dropear Hechizos Como yo Mira aquí ya tengo Dos hechizos Yemilla Por ahí le di una Chris Y estas dos las tengo No sé si las venderé O de pronto las sortearé No sé Podría sortearlas Entre los arganianos A ver quien la quiere O en fin Y aquí vamos gente Entonces Que más les cuento Hemos estado desarrollando Misiones diarias Hemos estado avanzando En la misión Almanaz Que siempre la voy a buscar Y no la encuentro Creo que la tengo por acá Siempre que la voy a buscar No la encuentro Está por acá En fin Y todo eso Entonces tengo que agradecerles Tengo que decirles De verdad Bacano Que es subir Bacano Que es crecer Todos como comunidad Otra cosa No se les olvide Gente Aquí en la parte de abajo En todos los videos Todos los videos Yo dejo la descripción El El Discord Gente No se les olvide Entren al Discord Si tienen que decirme algo Si tienen que preguntar algo Cualquier cosa Está ahí Y por último Por último Que tengo que reconocerlo Porque pasó hoy Pasó hoy Y estoy muy feliz Y ahí le doy La 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 El reconocimiento a Fornitz Que fue el que lo hizo O Fornike Fornin Fornin Como se diga gente Ustedes saben que yo soy muy malo Pronunciando los nombres Porque es que los nombres De Dofus son increíbles Miren gente Fornin esta mañana me dijo Hey Argany ven acá Se me ocurre algo Si quieres Haga un mensaje interno Para que todos los del gremio Sepan Que oficio Tienen cada uno Ustedes saben que yo soy Bien Bien específico En los oficios Y lo que quiero es que el gremio Cada Tengamos varios oficios Entre esos Que tú puedas entrar Al gremio Y diga Y sabes que yo necesito Hoy que me ayude alguien Está toda la gente conectada Supongamos que están Todos estos manes aquí conectados Están todos aquí Mierda y yo como voy a acordar los nombres Porque es difícil acordarse todos los nombres Entonces Ah ven acá Yo necesito hoy un panadero Necesito un panadero Entonces ven aquí en anuncios Y aquí dice Alguna duda Pregunten Oficios del gremio Argany Pescadero Fornis Y busco Aquí tengo un panadero No tengo un panadero Pues gente ¿Quién es el panadero de nosotros? Gente No tenemos un panadero Necesito un panadero Si ven Ey no Pero es que necesito un forjador de palas Ven acá ¿Quién es el forjador de palas? No No tengo un forjador de palas Necesito un forjador de palas Gente Ey ¿Quién es el minero? Ey Minero No tengo minero Entonces a eso me refiero Y aquí le reconozco a Forning Bacano Fosning Bacano Fosning La hiciste bien Mira Aquí están los oficios Que tenemos hasta ahora De todas maneras Faltan que los demás Arganianos se conecten Fornis va a estar pendiente De organizar eso Y ustedes que no se han conectado Gente Si apenas ingresan Ven a Fornis Por favor Díganle Ey Fornis Yo tengo estos oficios Para que por favor Los ingreses aquí En el mensaje interno Ya saben gente No he sido más nada por hoy Si les gusta mi contenido Ey No se olviden de suscribirse al canal Dejar su opinión en los comentarios Y gracias por el apoyo Que me han dado toda esta semana Y hasta la próxima Arganianos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!